¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de la Camper Airsten que va a ser subastada, la cual Tom Hanks utilizó en los rodajes de película como Forrest Gump. Y bueno, como sabemos el famoso actor Tom Hanks decidió subastar la Camper Airsten que utilizó en diversos de su rodaje como por ejemplo la mítica película Forrest Gump. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, se la conoce como Silver Ballet, Bala de Plata. Es una casa rodante de la afamada compañía Airsten que pertenece al actor Tom Hanks y que va a ser protagonista de la subasta que Von Hams Quali Lodge, que se va a celebrar en Carmel, Estados Unidos, para el próximo día viernes 13 de agosto. Bueno, se trata de una casa rodante que el actor utilizó durante los rodajes de varias de sus cintas más conocidas como por ejemplo Forrest Gump o Ángeles o Demonios. Y que se estima consiga recaudar entre 150 mil y 250 mil dólares. Bueno, esta autocaravana del año 1992 y fue personalizada según los gustos del mismísimo Hanks, quien detalló las especificaciones que quería tal y como confirma la mismísima Von Hams. Y bueno, esto es lo que dice el actor. Había pasado demasiado tiempo en remolques convencionales con una decoración fea y muebles horriblemente incómodos. No quería nada incorporado aparte de la cocina y el baño. Por lo que tenía un escritorio, un armario en la parte posterior, una plataforma tipo futón en el piso y espacio para una pequeña mesa y sillas. También quería un sofá normal, así que opté uno con patas extraíbles para que entrara por la puerta. Bueno, este vehículo se ofrece con todos los muebles que ha utilizado Tom Hanks, así como un espejo en el baño que recuerda a los que utilizan los camerinos cada artista con iluminación Hollywood a base de dos tiras bombillas. Como sabemos, esta casa rodante acompañó al actor en muchas de sus películas, dado que los tiempos muertos se aprovechan para descansar en un entorno más familiar personalizado a su gusto. Bueno, recorrió miles de millas a través de todos los Estados Unidos. Y bueno, Hanks siempre se mostró encantado con este vehículo. Según comenta el responsable de Von Hams, que aparece en las imágenes junto con este mismo actor, un Airstream, es precioso y acogedor, por lo que todos los que visitaron el mío se fueron queriendo uno. No me olvido que los rodajes nocturnos en GAMP y de Green Mile, con las ventanas abiertas y el aire fresco entrando, o la vez que Kevin Bacon, Bill Paxton y yo vimos un documental de Booster Keaton en la televisión antes de correr por el cementerio Forest Lone con nuestros trajes de Apolo 13. Dice, no has vivido todo hasta que sobrevives a una tormenta eléctrica que detiene una película en un Airstream, mientras estás en un lugar remoto en Carolina. Bueno, sus ventanas están adornadas precisamente con réplicas de pizarras, o sea, claquetas, que identifican 18 lugares donde fue utilizado, desde Sleepless en Seattle en 1993 hasta The Circle en el año 1017. Aquí me equivoqué, es 1993 y bueno, esta Airstream tiene como, tiene 32 metros de largo, tiene como medición 32 metros y posee multitud de accesorios, así como una vajilla completa, varios dispensadores de café expreso, equipamiento, equipamiento de cocina y un set de sillas y mesas con madera de teca. Y bueno, posee gato de nivelación eléctricos, toldo de patio consolidado y un par de tanques de propano, se incluye un generador separado Honda ES6500 de entre 120 y 240 voltios. El equipo clásico estándar Airstream 34 limited y el paquete Excel a 1000, seleccionado por este mencionado actor, posee entre otras cosas aire acondicionado, calentador de agua caliente y persianas en las ventanas. Y bueno, el peso en seco de esta casa rodante o autocaravana o camper, como quieran decirle, tiene como peso 3,3 toneladas a los que se pueden añadir 725 kilos extra para alcanzar un total de 4000. Siempre se mantuvo por el servicio técnico de la compañía y se guardó en garage cuando no estaba en uso. Uno de los aires acondicionados está autografiado por el mismísimo Hanks. Bueno, luego de casi 30 años en propiedad, Hanks ahora decidió dejar su Airstream, ya que las películas se mueven más rápido ahora y no hay tiempo libre en los rodajes. Lo utilicé en los días en que las películas se movían más lentamente. Eso es lo que confirma. El Airstream se está ofreciendo la subasta a Von Hams Quality Lodge como parte de una colección de Tom Hanks que incluye también una pickup Ford F450 Super Duty de 2010 que cuesta entre 70.000 y 100.000 dólares que fue utilizada para remolcar esta mencionada Airstream. Si bien el actor no era el chofer por tema de seguro mientras estaba en los rodajes, también un Toyota FJ50 Land Cruiser personalizado en 1980 y un Tesla Model S P85D de 2015 también completan esta colección. Y bueno, para Mark Osborne, quien es el director global de automovilismo Von Hams, Tom añadió un toque mágico con un icono de ingeniería totalmente estadounidense como es este Airstream y estamos encantados de agregar algo de polvo de estrella de Hollywood a nuestros lotes de Kuali Lodge para 2021. Bueno, la subasta será a través de una venta tradicional en vivo con ofertas aceptadas de los clientes en la sala representando obviamente el distanciamiento social y cada una de las pautas locales relacionadas con la actual pandemia del COVID-19 con admisión pública limitada con cita previa. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.